¿Qué centros de innovación educativa sigo yo por el mundo? Algunas veces me preguntáis qué centros de innovación educativa sigo yo por el mundo. Yo personalmente me quedo con tres. El del Tecnológico de Monterrey, el de la Universidad Católica de Chile y el de la Universidad de los Andes en Colombia. Son centros de las mejores universidades americanas. Ellos forman una cosa que llaman la triada. Comparten diseños, comparten recursos, comparten planteamientos de evaluación. Creo que vale la pena que conozcamos un poco más de cada uno de ellos. El futuro en educación pasa por la colaboración. Lo tienen clarísimo los tres centros firmantes de la triada, una alianza pionera para la innovación universitaria en América Latina. Son las tres universidades no gubernamentales sin afán de lucro mejor clasificadas en el continente y han unido esfuerzos y talento para luchar contra problemas compartidos por los tres países, como la pobreza, las migraciones forzadas y la crisis energética. El Tecnológico de Monterrey, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes están desarrollando nuevos programas, métodos y herramientas para la enseñanza del siglo XXI. Proponen un nuevo paradigma educativo basado en la resolución de retos a partir de la creatividad y el uso de tecnología puntera. Y están convencidos de que la colaboración internacional y la mezcla de culturas y tradiciones educativas son fundamentales para el progreso global. La triada demuestra que en el nuevo escenario de las universidades, la empatía, la confianza y la transversalidad son tan importantes como la digitalización y la excelencia educativa. ¿Cómo se gestiona la innovación educativa? Tenemos dos grandes áreas. La primera es un área que llamamos Tech Labs, en donde tenemos todas las iniciativas, pilotos, dentro de ellos el Observatorio de Innovación Educativa, toda la idea de credenciales alternativas, fondos para investigación en innovación educativa. Lo que vemos que es prometedor, lo pasamos a otra área que está dentro de una visa rectoría de innovación educativa. Ellos son los que se encargan de hacer el deployment en toda la organización. Ahorita que platicamos del Tech 21, me ha tocado estar involucrado, crear desde cero un nuevo modelo educativo, que en grosso modo está basado en aprendizaje experiencial, específicamente retos, incluye competencias transversales y específicas, obviamente mucho uso de tecnología. Trae las dos líneas, un cambio tecnológico profundo y también un cambio pedagógico profundo. Tenemos toda una área dentro del Tech de Monterrey que se llama Mostla, donde están constantemente experimentando con todas estas tecnologías y, sobre todo, ya ofreciendo soluciones para nuevas pedagogías, nuevos contenidos educativos en particular. El observatorio surgió de una idea precisamente de eso, de tratar de brindar información. Todo esto es con la idea de divulgar lo que está sucediendo en innovación educativa. Identificamos varias tendencias, hemos sacado reportes sobre habilidades extendidas, aprendizaje basado en eventos, competencias, aprendizaje adaptativo. La triada es uno de esos proyectos que dan esa esperanza de que podamos trabajar más juntos. Ahí cada universidad tiene sus fortalezas y, pues, de alguna manera, en un punto donde se unen las tres es en la oferta de cursos MOOCs, que sean alternativas. Estamos tratando de ofrecer algo que sea útil para los alumnos y la sociedad en general a lo largo de la vida. Conéctate es el centro que estratégicamente tiene la universidad para acompañar esos procesos de transformación de innovación educativa apoyados con tecnologías de información y comunicaciones. Reconocer al profesor como actor central de esa transformación. Esto tiene que ver con sentarse al lado del profesor, tener diálogos desde lo disciplinar, desde lo que él hace en su práctica, desde las reflexiones pedagógicas, si las hay, y si no las hay, provocarlas. La innovación, la apuesta es que se aprenda a innovar innovando, que debemos tomar riesgos de la manera más responsable posible. Al principio, decidimos abrir convocatorias de innovación educativa invitando a los profesores a que postularan proyectos de innovación. Nos permitió reconocer una gran diversidad. Profesores que querían explorar con tecnologías de la última generación. Que el propósito último no es que ese profesor cambie un curso, es que ese profesor cambie su práctica y sienta que Conecta te lo está acompañando en ese proceso transformador. ¿Cómo va a diseñar distintas formas para que los estudiantes recorran de manera motivante, incluyente, de manera diversa, reconociendo sus capacidades? Y para muchos esto es un cambio muy importante porque vienen de tener una práctica muy tradicional. Reconocen la posibilidad de que los estudiantes aprendan de distintas maneras, aunque estén en la misma aula, que podamos de alguna manera reconocer al estudiante y diagnosticarlo y con base en eso generarle rutas de aprendizaje distintas, que para ello la tecnología sea un apoyo. Pero detrás de esto primero hay una conciencia del profesor. Lo que queremos es que los profesores que han hecho innovaciones tengan diálogos con los profesores que no lo han hecho. Creemos mucho en ese diálogo entre pares. La triada tiene distintas líneas y temas de trabajo. ¿Qué es lo más interesante de esto? Tener la posibilidad de sentarnos de manera muy tranquila a compartir lo que somos y hacemos alrededor de los temas de innovación. Y empezamos a identificar oportunidades para hacer alianzas. Decidimos acercarnos a Cursera como socios y se creó el portal de la triada en Cursera. La disrupción más grande en educación superior es la colaboración. Se creó hace unos 10 años este centro de desarrollo docente, que es el área como oficial de la universidad que se dedica a justamente todo lo que es el desarrollo docente y la innovación educativa en uno de esos pilares. La educación online parte como hace 20 años, 21 ya. También partió un poco bottom-up. Nosotros somos una iniciativa central que originalmente no busca eso, pero la verdad que lo hemos desarrollado mucho porque justamente el e-learning es de punta y lanza. Entonces, hay que subir a los profesores a esta nueva metodología, hemos incorporado nuevas herramientas, nuevos software. El EduLab también es un área centralizada donde hay fondos para también diseñar proyectos, innovación que se lleve después a prototipos o a patentamiento. Hace cuatro años la universidad decidió crear una sola dirección donde convergieron las áreas que hacían la educación online y eso es nuestra dirección. Después el área de educación educativa se integró como llevar toda la estrategia online de la universidad. Una innovación importante que la partimos online y ahora lo lleva el Centro de Desarrollo Docente es el cambio de plataforma LMS. Porque nos dimos cuenta que teníamos una plataforma muy básica y que si queríamos tener mejores materiales educativos, subir videos, no nos daban. Hay muchos profesores que han empezado a desarrollar cursos más híbridos con videoclases que ahora ya el sistema no soporta. Entonces, ahí de la mano el desarrollo de materiales educativos. Bueno, la tría es una idea de nuestros rectores de hace casi dos años, que se juntaron y dijeron ¡Hagamos algo disruptivo! ¡Sí, colaboremos! Y decidieron colaborar. Para generar innovación educativa, especialmente en compasión de tecnologías. Radio virtual, radio aumentada, impresión 3D, gamification... Bueno, muy variado. Y bueno, terminamos con 21 proyectos, postulantes, muy buenos, y tres ganadores. Son tres proyectos, son de investigación en innovación educativa. mín�� de aberkoh boy. No. 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 Gracias.